La guardería infantil donde murió el bebé de tan solo dos años permanece cerrada tras el hecho mientras las autoridades dieron a conocer la identidad de la víctima. Gina Romero nos pone al tanto del resto. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. América Noticias pudo hablar con varios padres de los niños que asisten a este centro y aseguraron que a la madre del niño que falleció la llamaron para decirle que había existido un accidente con Labán y que viniera a recoger a sus dos hijos mayores. Cuando ella llegó a este lugar nunca se imaginó y nunca se le informó que su hijo menor estaba muerto dentro de Labán. Supuestamente la llamaron porque el hijo estaba, otro hijo de ella estaba vomitando y la mamá vino. Esta fue la notificación que recibió la madre del niño que murió dentro de Labán que lo recogió para llevarlo al centro educacional. Las autoridades identificaron a la víctima como Ángel Gabriel Matute Chávez de dos años. Padres de familia quienes conocen a la madre de la víctima de origen nicaragüense informaron que el niño se encontraba sentado en la parte trasera de la camioneta blanca. Lo que dijo una niña fue que el niño estaba atrás a lo último sentado en el medio y al lado había otros niños. Eso es lo que pasó pero no sabemos si fue, no sabemos nada cómo pasó eso. Un video de seguridad muestra que Labán llegó al centro de cuidado infantil a las 8 y 9 minutos de la mañana y la llamada de emergencia se realizó a las 3 de la tarde de este jueves. El reporte policial señala que los paramédicos vieron que de la boca del pequeño ángel salía espuma y que de la nariz y de los oídos sangre. Presuntamente el niño permaneció dentro de la camioneta por más de 7 horas y solo cuando iban a llevar a los otros estudiantes a sus hogares se dieron cuenta de la tragedia. Esto es algo muy triste, yo tengo a mi bebé, jamás pensaría que en el daycare él pudiera morir. El centro Vision for Life Academy tiene una capacidad para 33 niños, permanece cerrado y está localizado en la 7 avenida y la 41 calle en Alapata. América Noticias tuvo acceso a la última inspección que se realizó en este lugar, la cual tengo en mis manos, que consta de 6 páginas y exactamente en el número 9 se asegura que ellos no tienen permiso ni autorización por parte del Departamento de Niños y Familias para poder tener una licencia que transporte a los niños que asisten a este lugar. Para América Noticias les informó Gina Romero.